¡Hey! ¡Hola Cuellitos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Nicole y este es mi canal, Niki Cuy... En el video de hoy intentaremos recrear maquillajes de Facebook. Bueno, pues vamos allá. Bueno, pues el primer maquillaje que les quiero enseñar va a ser este. ¿Qué voy a hacer? Y pues vamos a ver cómo nos queda. Lo primero que hice fue limpiarme la cara con una toallita. Después agarré mi corrector verde, como se los enseñé. Bueno, lo empecé a aplicar en las ojeras, en las partes donde tengo granitos. Y empecé a difuminarlo poco a poco. Empiezo a difuminar, 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 difuminar. Aquí un poquito más rápido para que no se aburren. Aquí les enseño mi polvo y me lo puse a polvar, a polvar, a polvar. Agarro mi brochita y me lo pongo en la nariz para hacerme mi corturn. Como también a los lados de la cara, que difumino un poco con mi brochita especial. Y bueno, después empecé a hacer un poco la ceja, porque casi nunca me lo hago. Agarré mi... y bueno, me pongo aquí mi sombra doradita o oro abajo del ojo para que se vea brillito. Como brillamos, como bellas damas. Me agarré un poco de sombra café para darle un poco de profundidad. Casi no mucho, es muy, muy sutil esta sombrita. Aquí empecé a difuminarme y ponerme un poco de pequitas. Con delineador café me lo difuminé. Acá agarré mi pegamento especial para pestañas y me puse brillitos, brillitos, brillitos para brillar. Es como diamantina holográfica y me gusta mucho. Aquí me empecé a poner un poco de rubor. Me gusta el rosita, ya saben. Un poco de blanco en el lagrimal. Labios rositas. Polvo. También agarré mi iluminador o highlight y me lo puse para que brille. Difumine mis labios, agarré mi lip gloss. Me encanta como huele. Como no tenía enchinador, agarré mi cuchara y empecé a chinarme las pestañas. Y bueno, aquí como no tenía enchinador, me agarré la cuchara y empecé a chinármelas. Aquí les enseño mis pestañas. Me dio un retoque de pecas y me puse pegamento a las pestañas. Me las empecé a aplicar, pero es un poco difícil para mí porque traía uñas. Y pues aquí estoy poniéndomelas, aplicándomelas. Me pongo la siguiente. Aquí me ayudo con las pinzitas y la uña. Un poquito difícil para mí, como se dan cuenta. Aquí se me cayeron como dos veces. Pero no difícil, sino que me cayeron en las piernas. Y bueno, pues me las enchiné. Me difumine con los deditos. Aquí me las volví a enchinar. Se me olvidó ponerme rímel, pero no pasa nada. Aquí ya me puse un poco de alineador para rellenar lo que faltaba. Espero que les haya gustado mucho. Denle like para la siguiente parte. Suscríbanse, compartan y síganme en mis redes sociales. Yo me despido con un... ¡Suscríbanse, compartan y síganme en mis redes sociales! ¡Suscríbanse, compartan y síganme en mis redes sociales! ¡Suscríbanse, compartan y síganme en mis redes sociales! Gracias por ver el video